Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Vemos las películas del futuro, de Blade Runner, de Regreso al futuro, y decimos, joder, no vino, estamos en el 2015 y no vuelan los coches. Y hay que cuestionarse un poco y plantearse eso. Dicen, ¿quieres que vuelan los coches? Tú sabes, o sea, las películas del futuro hay una sociedad muy elite y unos que están debajo de las cloacas. Y tú quieres eso. Y depende para donde mires vas. El primer día que piensas la facultad te dicen, la economía es el aprovechamiento óptimo de los recursos escasos. Eso no es lo que se hace aquí. Mi madre ha comprado el otro día naranjas de Egipto y nosotros llevamos las naranjas a Alemania. Eso puede ser óptimo. Eso no me lo creo ni yo ni coña. Si es óptimo, no están contabilizando todos los costes. Alguien paga el pato. Cambiar las cosas mucho está que igual más en hacer tú, aquí, quien ir allá a salvar a nadie. El consumo y el voto. Lo poco que nos deja a la sociedad elegir y no lo hacemos con responsabilidad. Como decía Vicente Ferrer, el mundo tiene que ser pequeñas repúblicas independientes. Eso sí es más sostenible, como los poblados y indígenas, que es también una cuna de sabiduría para nosotros ahora. En Cantabria hay de todo, desde mar, montaña, todo metido aquí. Esto se llama la zona de Rostrío y está cerquita de Santander, a cuatro kilómetros. Ahí cerquita del caseto que hemos visto que es donde vivo y un caseto ocupado. Y el caseto está aquí, a menos de un kilómetro en línea recta. Es una campiña cerca de la ciudad y cerca del mar y cerca de todo. Hay un montón de bichos, los mochuelos, águilas, tejones, erizos, de todo. Está muy bien. Llevas un tiempo trabajando para otros, ¿no? Doce años, diez, los que sean, y te planteas un poco eso, ¿no? Para qué trabajo, para quién y dónde van esos esfuerzos, ¿no? Y también un poco cómo influye tu modo de vida en el entorno, en conflictos bélicos, en conflictos ecológicos, a nivel mundial, a nivel global. Fui a un pueblo que es Llanos de Penagos, que es, bueno, hay mucha, hay una escuela de permacultura, se llama Permacultura Cantabria. Más que una revolución mental, para mí, era como una confirmación de lo que tienes en la cabeza y una revolución social, en cierto modo. Vine a Santander a compartir un poco espacios y proyectos con una gente en un, en el centro social ocupado de La Lechuza. Y bueno, casualmente una noche que no podía entrar en una de las casas, pues me vine al caseto de rebote y me di cuenta de que era un sitio muy, muy guapo. Me gusta mucho gestionar la energía y, y bueno, mover la energía, ¿no? El mar retira un poco lo que le sobra, lo que no quiere y lo que, lo que nosotros le echamos y él no necesita, ¿no? Eh, al mar llega muchos residuos plásticos y, bueno, también llega leña. Y aprovecho, coger la energía, coger la leña, coger una mochila de unos, pues, setenta litros, ochenta, no sé. Esta leña, eh, yo la vendo el peso. Y también cojo una bolsa mediana de esas de basura, de, de plásticos que llegan del mar. Pues cada 20 kilos de leña, pues más o menos cuatro, tres, cuatro, cinco kilos de, de plásticos son, se retiran. O sea, lo de las ciudades es, es un timo total. Estás viendo la Ensenada Polonia, que es un sitio paradisíaco, y ves la ciudad romana, allí, y ya ves que allí unos vivían en el atrium, ahí, de puñetera madre, y otros estarían ahí todo el día cortando pescado, atún. Hostia, qué montaje, ¿no? Para, para, para encumbrar a unos más todavía, si cabe, y a otros, dejarles más abajo si cabe. Y decimos, joder, no vino, estamos en el 2015 y no vuelan los coches. Y hay que, hay que cuestionarse un poco y plantearse eso. Dicen, ¿quieres que vuelen los coches? Tú sabes, o sea, las películas del futuro hay una sociedad muy élite, y unos que están debajo de las cloacas. Y tú quieres eso. Y depende para donde mires vas. Te mueves para un lado, te mueves para otro. Y intentas acomodarte o mover las cosas, en la medida que puedes. Como decía Vicente Ferrer, el mundo tiene que ser pequeñas repúblicas independientes. Eso sí. Eso sí es más, más sostenible, ¿no? Un poblado pequeño, en una zona de campiña, periurbana, en que tienes todos los mundos al lado, ¿no? Hablo con mi madre, que vivo en el caseto y tal. La pobre mujer, claro, no. Ni se quería se acerca a ver cómo vive su hijo, porque, claro, le daría síndrome de madre, ¿no? Ella dice que vive muy bien, que vive con confort. Y yo lo digo, lo que digo es, yo vivo no en confort, yo vivo en el lujo. Pero eso sí, el lujo me lo tengo que currar, no es gratis. Ahora mismo, eso, estaba el caseto caliente porque había encendido la leña. Tenía agua caliente, más caliente que la del calentador. Pues eso, puedo dormir por la mañana si estoy un poco más cansado. Pero, pues, hombre, y ya después por la noche, pues acabo hasta las mil, pero bueno. Pero es, son lujos, ¿no? Ir un poco más acomodado a tus ritmos y a tu cuerpo y a tu… Y entonces, se puede vivir bien y eso es sostenible. O sea, eso es sostenibilidad. Lo que no es sostenible es que haya ministerios de medio ambiente que tengan un presupuesto de la leche y solo hagan infraestructuras. Eso no es sostenible. No, la autosuficiencia es un porcentaje. Si hay determinados recursos que, a veces, pues eso, que sean más ecológicos, más de proximidad, tanto el alimento como la energía, como, yo no sé, no sé, hasta las relaciones sociales, ¿no? Que sean un poco, a veces, también, de proximidad. Una dieta vegetal y de pescado es una dieta muy potente. La agricultura lleva solo 5.000 años. La recolección, comer plantas, conocer las plantas o las hierbas que puedes aprovechar, pues… Fruta, por ejemplo, pues no gastaré casi 10 euros al año y como fruta casi todos los días o todos los días. Con una placa de 30 vatios estoy suministrándome la electricidad que yo necesito. Muchas veces, incluso, cambias la estructura y no es solo también lo que produces, es que reduces, porque no lo necesitas. Hay dinero que ponerlo al lado de la azada, de la motozada o de la motosierra, es una herramienta. Somos esclavos del dinero ahora mismo, pero eso es un concepto mental. El primer día que pisas la facultad te dicen, la economía es el aprovechamiento óptimo de los recursos escasos. Eso no es lo que se hace aquí. Mi madre ha comprado el otro día naranjas de Egipto y nosotros llevamos las naranjas a Alemania. No están contabilizando todos los costes. Alguien paga el pato. ¿Quién paga? Pues igual paga uno que está a 6.000 kilómetros o 7.000 en la Amazonia. O paga uno que está en Siria, lamentablemente de actualidad. Esos son… esos probablemente pagan. Entonces yo creo que cambiar las cosas mucho… está que igual más en hacer tú, aquí, quien ir allá a salvar a nadie. Lo poco que nos deja la sociedad es elegir, y no lo hacemos con responsabilidad, nos deja elegir el consumo y el voto. Incluso eso lo hacemos de forma despreocupada. Hacen lo que les dejamos hacer. Pero se puede pelear contra eso, pero sin ir en contra de nadie. Tienes que ir ganando el espacio. Los animales son mucho menos violentos que nosotros. Yo creo que es más sostenible una revolución conceptual en cada uno de nosotros, y ir ganando esos espacios, o sea, recuperando esas cosas que son nuestras. La propiedad es un armadura de filo. Sobrevienes inmuebles, inmovilizados. Si están inmovilizados, a ti te anclan también, te inmovilizan también. Uno es, por ejemplo, la responsabilidad sobre la propiedad. O sea, no tiene que ser una propiedad, tiene que ser un derecho de uso y ser responsable de lo que tienes derecho de uso. O sea, tú, por ejemplo, tienes una casa o tienes un coche, claro, si no lo usas, no estás siendo responsable de eso. Lo que hemos hecho en este país es una locura absoluta. O sea, a ninguna empresa, a ningún país, a ninguno, se le ocurriría fabricar más de lo que va a consumir. Yo creo que no incluir. Hay que abrir los ojos, prepararse, no idealizar y aprender. Aprender y, como el agua en el Cantábrico, hay que aclimatarse un poco antes. Es transformar las cosas y transformarlas en ti también, o sea, transformar tu fondo a la vez que transformas tu entorno. Yo creo que a todo hay que aprender y aclimatarse. Venimos de una sociedad en que a veces no nos han enseñado a estar solos ni tampoco nos han enseñado a estar juntos. Yo soy Miguel, Miguel Cuesta, y nada, y yo qué sé, mi oficio es, yo qué sé, es la aventura, es la aventura total. O sea, no es un juego esto, para mí no es un juego, ya soy mayorcito. Hay que tomárselo como un juego, vivirlo como un juego, pero no es un juego, es la vida, o sea, es el día a día. El mundo tiene que ser pequeñas repúblicas independientes, eso sí.